Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, vamos a ver por qué resulta que han cancelado en Twitter pero cancelado al nivel de que el chaval se ha tenido que cerrar la cuenta de Twitter han cancelado al actor de Life Action de hace unos años de Disney de la película de Aladdin, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha puesto un comentario sobre el Life Action de la Sirenita que no es un comentario que tenga absolutamente nada de malo pero se lo han tomado como un ataque y lo han cancelado o sea, lo han cancelado al nivel de, como os digo, el chaval se ha tenido que cerrar Twitter se ha cerrado la cuenta de Twitter, ¿vale? Este es el nivel Vamos a ver la noticia que dice Aladdin, os voy a traducirlo porque si no lo vamos a ver malamente A ver Dice Aladdín, la estrella, ¿vale? La estrella de Aladdín deja Twitter después de compartir una controvertida controvertida porque es la interpretación que esta gente le ha dado porque vais a ver que lo que dice no tiene nada de malo dice una controvertida publicación de La Sirenita, ¿vale? Dice, antes del estreno en cines de La Sirenita el último tuit controvertido de la estrella principal de Aladdín, Mena Masud provocó una reacción violenta de los fans La Sirenita recibió recientemente fuertes reacciones de la crítica lo que sirve como una señal prometedora para sus predicciones de taquilla A ver, unas fuertes reacciones de la crítica Bueno, ya sabemos a ver que a veces la crítica ve bien las cosas pero luego la gente con los críticos muchas veces no coinciden En esta etapa se proyecta que el próximo remake de Disney gane entre 110 millones y 130 millones de dólares durante el primer fin de semana Ya veremos a ver por qué yo vaticino tremendo hostiazo Las cosas como son Mena Masud deja Twitter en medio de la reacción de los fanáticos Ahora vamos a ver el por qué este chaval ha tenido que abandonar su cuenta de Twitter, ¿vale? Dice, al responder a un fanático sobre el potencial de taquilla de la sirenita el actor taladín Mela Masud predijo que la película dirigida por Hailey Bailey protagonizada será por Hailey Bailey no cruzará la marca de los mil millones pero sin duda recibirá luz verde para una secuela ¿Vale? Esto es lo que ha dicho el chico, ¿vale? Este es el tuit que puso este chaval por el que se ha tenido que cerrar la cuenta Dice, nuestra película, o sea la de Aladdín la que él hizo fue única en el sentido de que el público fue a verla varias veces es la única forma en la que alcanzamos la marca de los mil millones de dólares con nuestra apertura Mi conjetura es que la sirenita no cruzará esa marca de los mil millones pero que sin duda tendrá una secuela O sea, básicamente lo que está diciendo este chaval es que su película fue muy bien porque hubo personas que repitieron el verla por lo tanto compras dos entradas o, bueno, si eres como yo que yo me vi mamá mía en el cine cinco veces la segunda de mamá mía porque la primera es buena pero la segunda es la puta hostia si eres como yo pues le has dado cinco entradas entonces, claro, él lo que dice es eso que llegaron a la marca de los mil millones de dólares en taquilla porque hubo gente que la vio más de una vez pero que no piensa que esto vaya a pasar con la sirenita no piensa que la gente vaya a repetirla y vaya a verla más de una vez por lo tanto cree que no va a tener tanto éxito como la que tuvieron con ellos la de Anadine no es nada del otro mundo o sea, no ha dicho simplemente ha dicho la mía fue de puta madre porque gente repitió el verla esta no creo que vaya a dar de puta madre pero que aún así cree que va a tener una secuela esperemos que no pero aún así él cree incluso que va a tener una secuela o sea, el comentario en sí no tiene nada de malo por ningún sitio ¿vale? bueno, pues la gente sí que ha visto que ese comentario tiene algo malo dice el tuit de Masud generó controversia en línea cuando los seguidores de la sirenita reaccionaron a su publicación y claramente no estaban contentos o sea, él tenía que haber dicho que iba a ser la puta hostia que iba a ser mucho mejor que la suya de Anadine porque la suya de Anadine fue una mierda en comparación con esto que va a ser un pelotazo él tenía que haber dicho algo así para que la gente estuviera contenta porque con esto no están contentos y aquí tenéis tuits ¿vale? que dice por ejemplo de esta persona de aquí dice no se contuvo al reaccionar al tuit del actor refiriéndose a los comentarios anteriores de Masud en diciembre de 2019 sobre cómo aún no podría reservar ninguna audición tras el éxito de Anadine y aquí dice este es el tuit que pone una persona contestando a ese tuit tan malo que ha puesto este actor dice tu película alcanzó los mil millones pero sigues sin trabajo parece que tienes otras cosas de las que preocuparte luego este otro usuario resumió perfectamente la situación de este actor dice Mena Masud eligió la violencia con ese comentario sobre la taquilla de la sirenita y ahora los seguidores de de Little Mermes de la sirenita van tras él en plan de tú has elegido la violencia poniendo simplemente que tu película triunfó porque fuera fue a ver las personas varias veces y que esta crees que no eso ya es el camino de la violencia ahora te comes y ahora vamos a ir todos a por ti también violentamente es que vaya puta locura de verdad te lo digo luego este otro apoya por completo a la sirenita y también se dirige a Masud vale al actor dice Mena Masud estás verde como un guisante de envidia porque tu festival de siestas de monstruos CGI de un aladín muy bastardo ganó mil millones de dólares fue olvidado y nunca más volviste a participar en nada significativo Hailey Bailey es una verdadera estrella y la sirenita está a punto de eclipsarlo todo yo dudo mucho que la sirenita eclipse absolutamente nada pero bueno a ver he de decir que yo la película de Aladín en live action no me lo he visto vale o sea es como que quería vermela en su día que encima en aquella época estaba yo trabajando en el cine y podía haber entrado a verla gratis porque me daban entradas por trabajar en el cine pero claro es como el día que libro no me apetece venir a ver al cine a ver una película por mucho que sea gratis para un día que libro pues prefiero no tener que estar en donde vengo a trabajar todos los días entonces nunca la vi o sea la tengo como pendiente desde que salió y nunca nunca la he visto creo que de los live action el único que me he visto es el de la bella la bestia porque el del rey león me pasó lo mismo también cuando la estrenaron trabajaba en el cine no me apetecía ir al cine en mi día libre y no la dejé pendiente 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 y nunca fui a verla pero vamos la que no trabajo ya en el cine evidentemente y aún así no creo que vaya a ver la sirenita por mucho tiempo libre que tenga y si la veo seguramente sea para criticarla en su último tweet podcrape señaló que Masud ya desactivó su cuenta de twitter tras la polémica vale es lo que os digo el chaval ha tenido que quitarse twitter se ha desactivado la cuenta de twitter porque le está cayendo la de cristo por esta chorrada de mierda de tweet de aquí que hemos visto o sea que lo único que está diciendo es que piensa que la película de la sirenita va a funcionar bien que incluso puede que tenga una secuela pero que no cree que vaya a funcionar tan bien como funcionó la suya punto eso es lo que ha dicho el chaval bueno pues por eso le ha caído la de dios dice disney desarrollará la sirenita 2 pues depende de como le vaya en taquilla y yo creo que no la verdad el comentario de mera masud sobre la sirenita fue claramente inesperado algunos han teorizado que los comentarios de masud se derivan de su reciente mención en twitter de la película de seguimiento de dardín que ahora es muy poco probable en este momento a pesar de que la primera película ganó más de mil millones de dólares en taquilla en cualquier caso masud captó la ira de los fanáticos de la sirenita y pasará un tiempo antes de que el actor pueda recuperarse del percance cuando se trata de secuelas un posible seguimiento de la sirenita dependerá en gran medida del éxito de crítica y taquilla de la película justo lo que os digo o sea si la película va de puta madre pues a lo mejor le saca una segunda si la película se pega tremenda hostia que es lo que yo creo que va a pasar pues no van a sacar una segunda lógicamente además también dependerá del interés de la audiencia por ver el próximo capítulo de la historia de Ariel ya os digo yo que lo veo muy difícil que esto haya una secuela la verdad la estrella principal de la sirenita Hailey Bailey ya ha promocionado la película al burlarse de su gran diferencia con el original y la actriz dijo que implica cambiar la perspectiva de Ariel de solo querer dejar el océano por un chico que esto lo vimos esto lo vimos y me puso muy de los nervios porque ella decía como es que no es lo mismo porque como que mi Ariel la que yo voy a hacer ahora es un Ariel feminista que quiere abandonar el mundo del océano para descubrir el mundo de los humanos no por un chico y es como chica esto ya pasaba en la original de dibujos o sea Ariel ya quería irse al mundo de los humanos antes de conocer al chico o sea el chico fue la excusa perfecta para poder pirarse pero ella quería pirarse desde hace muchísimo tiempo ya o sea la canción parte de él part of the wall en inglés y no sé cómo se llama en latino no sé si es parte de él también creo que no pero la canción de parte de él es la que está ella ahí en plan que está en su en el agujero este en la cueva y tiene ahí un montón de cosas y de reliquias y de todo que va cogiendo de los barcos hundidos esa canción que lo que dice es quiero formar parte de él parte del mundo de arriba esa canción esté antes de que ella ni siquiera conozca a Eric o sea ella ya quería irse para allá antes de conocer al chico el chico fue la excusa para decir pues ahora me piro ¿sabes? pero ella ya quería irse lo que pasa es que no sabía cómo lo que pasa es que luego aparece la bruja y la bruja le dice la Úrsula pues me dan la voz y tal pero ella ya quería pirarse de antes o sea no es como es que ahora en esta nueva película ella se va porque quiere explorar el mundo no como en la otra que se iba solo por un hombre es lo mismo o sea en la anterior también pasaba así lo que pasa es que no sé por qué la han demonizado tanto y se piensan en plan que no es que Ariel lo dejó todo por un tío no Ariel ya quería dejarlo todo y pirarse lo que pasa es que se le cruzó también el tío y dijo pues mira ya que voy pues con ese también me apaño pero ella quería irse ya a conocer el mundo dice si el equipo detrás de la silenita logró idear la historia interesante es posible que una secuela no se quede atrás la silenita se estrenará el viernes 26 de mayo es decir en 9 días en fin me parece muy fuerte que este chaval se haya tenido que cerrar o sea desactivar la cuenta de twitter puede ser comentario tan absurdo porque es que no tiene o sea no tiene nada de malo el comentario simplemente creo que la película va a ir bien creo que incluso puede tener una secuela pero no creo que vaya a ir tan bien como la mía ese es el comentario vale y vamos la gente se la ha tirado encima hasta el punto de que se ha tenido que desactivar la cuenta de twitter o sea es que tela marinera eh